Ahí lo acompañamos, ahí lo acompañamos ¿Puedo mandarles saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo Adiós, Emanuel Gracias, señor Hola, amigos del canal de Emanuel Maldonado Buenos días, buenas tardes, buenas noches En donde ustedes se encuentren Reciban un grato y afectuoso saludo de su amigo Emanuel Maldonado Gracias por estar con nosotros Recordándoles que el plan C es lo primordial No lo olviden, todos vamos por el plan C Hoy es noche buena Y se reafirma el humanismo Que existe desde que el ser humano vive en este mundo Y desde luego El día de hoy se recuerda El nacimiento de Jesús Cristo Que también es predicador del humanismo y del amor Es esta noche para desear mucha felicidad A todas, a todos Desear que se mejoren los enfermos Que los que están sufriendo Tengan momentos de dicha Que los pobres, los desposeídos No pierdan nunca la fe, la esperanza En un mejor porvenir Para eso todos los mexicanos Todos los seres humanos Luchamos No solo estamos pensando en nosotros Pensamos en el prójimo Pensamos en los demás Entonces Muchas, muchas, muchas felicidades Gracias a todas, a todos No es esta noche para confrontarnos Para pleitos, mucho menos Para la guerra Es para la paz Esta noche buena para el amor Y mañana la Navidad Así como la tradición Hoy es noche buena Mañana la Navidad Y deseamos de todo corazón Esta familia Que en sus casas Estén cenando muy rico Hoy o comiendo mañana Sobre todo los niños Que les gusta tanto esta temporada Los abuelos De todas las familias de México Les deseamos Una muy, muy feliz Navidad Muy feliz Navidad Porque también nosotros somos familia Nos vamos a reunir Y esperamos también pasar Navidad Como dices tú En paz, con alegría Recordando Incluso a los que ya no están Que al mejor Dieron estar esta Navidad Y se nos adelantan De parte nuestra Reciban un abrazo Caluroso Y felicidades Mucho amor Muchas gracias por habernos acompañado Les agradezco Su like Y los invito a que compartan La transmisión Y que les sigan Ustedes Para que se siga promoviendo Estoy muy agradecido Con todos ustedes Todos los del Chalo Del Matoche Los de Facebook Agradezco su Su asistencia A mi canal Y los espero A la siguiente A la próxima Tenemos Muchas cosas Que compartir Con ustedes Mis grandes Y buenos amigos Bendiciones a todos Que Dios los llene De sabiduría Y les dé Mucho éxito En todo lo que hagan Gracias Bye Bye